Espero que estés preparado porque tenemos un clú que ya nos ibas a tirar, un minú culinario. ¿Qué tal amigos de Warner Music en México? Estamos en otro episodio más de Warner Miam. ¿Warner qué? ¿Warner qué? Warner Miam. Así de Miam. Espero que estés preparado porque tenemos un clú que ya nos ibas a tirar, un minú culinario. Y pues antes de empezar a comer, quisiera preguntarte y que nos cuentes un poco acerca de qué duro, qué es tu nuevo sencillo. El palo del momento en Colombia, lo que está sonando en Colombia. Sé que es bonito que la gente lo haya aceptado de tal manera y es bueno poderse lo mostrar a mi público aquí en México también. A ver, Bles, tu nombre. Me suena como si me estuvieran dando la bendición de Bles, ¿sí? Bles es eso. Gracias a este nombre siento que estoy bendecido. Donde quiera que voy siempre hay buena energía hacia mí. Se viene a la gira siempre Bles y se viene buena música, se viene más música. ¿Qué otras aficiones aparte de la música tienes? Últimamente me está gustando mucho cocinar. Yo le digo la carne bendita, ¿sí o qué, Jara? Porque sabe muy rico, es una carnita, yo le echo salsita. La voy a probar y a ver si Gordon Ramsay reacciona a la receta. Imagínate, ya me imagino tu restaurante. El bendito ahí cocinándoles. Así, ya te veremos como Salve y así. Ya tenemos aquí las delicias culinarias. Por acá tenemos atole. Es como si fuera lechita, pero la base es masa. Al próximo episodio que venga, prometo hacer eso mismo, pero con comida típica de mi país. Quiero probar, puedo probar. Y de este lado tenemos nuestros tamales que allá en Colombia, pues ustedes también los comen. La base es, por supuesto, de maíz. De mole, tenemos de mole verde y dulce. ¿Qué es mole? Como una pastita hecha a base de chiles y chocolate. Vamos a hacer que Bles nos prepare la deliciosa guajolota que aquí en el Distrito Federal. Tú sales, vas al trabajo y entonces te acercas al puesto de tamales y le dices al señor de los tamales, Señor, me da una guajolota. Tú no lo vas a preparar. Lo vas a abrir y vas a vaciar el tamal como si fuera una torta de tamal. La bendita guajolota. La bendita guajolota. ¿Y qué se le echa de aderezo? Nada, así no la comemos porque ya trae la salsita del chile. Dicen que es una combinación un tanto extraña. Y tu atolito también. Están analizando los sabores. Me gustó. El príncipe era raro, como muy seco por el pan y el maíz. Pero cuando sentí un poco de picante con la masa, la salsa y la probé con el dulce del, ¿cómo se llama? Del atole. Del atole, me gusta la combinación. Me acaban de traer este platillo especial. Yo pruebo, yo soy capaz de probar. Estos son los chilaquiles, tradicionalmente los comemos en las mañanas. Es la tortilla frita y le ponen la base de salsa, un poquito de pollo, crema y quesito arriba. Te doy la bendición, Les, para que no te enchiles. Voy más al centro. ¿Te picó? Hasta la chinga. Uy, ¿ustedes cómo comen eso por la mañana? Es lo que nos da, mira, la energía. Uno les pregunta, ¿eso está picante? No. No, no está picante. Y hay una prueba virgen del Carmen. Pica poquito. Tenemos el tamal de mole. Entonces, si nos haces los honores, ve a abrirlos. Ese es más dulce, porque lleva chocolate. Entonces, no creo que te pique. Para nosotros, mole es un man así que hace mucho ejercicio. Dios mío. Venga, Bles. Dios mío, bendito. Venga, Bles. ¿Qué tal, Bles? ¿Te picó? No, ese me lo comería. Y este es el tamal de dulce. Ese, por lo general, lleva pasas. ¿Te gustan las pasas? Sí, se podría decir que no. Y aprovechamos de una vez el ponchecito. Voy a probar el ponche primero. Oye, Jara, ¿sabes qué es eso? Toma agua panela con... Aparte, me encanta porque lo hacen. Venga, pruebe, venga, pruebe. Estoy degustándolo. Pero mirale el final. Es que es algo que nosotros se bien tomamos o... Al final tiene como... ¿Qué es? O como brevas con... Sí. Como brevas dulces. Es que es la mezcla de las frutas hervidas. Entonces, sueltan todo su sabor. Ah, ok, por eso trate de buscar el dulce y no lo encuentro. Sí, no, no, son varias frutas. Eso está súper rico. Me lo tomaría, no sé, acampando en caliente, en un lugar que haga mucho frío. Listo, ese me gustó. Venga, a ver, vámonos con el de dulce que sería nuestro último tamalito. Ok, lo voy a abrir por la mitad para probar todo. Creo que no tiene pasas, ¿eh? Este sabe muy parecido a algo que en Boyacá, que es un departamento de Colombia, le llaman envuelto. El envuelto. Es igual, solo que está rojo, rosado. Perfecto. Pues ahí tenemos las delicias culinarias con Bles. Ha sido un enorme placer estar aquí contigo compartiendo las delicias culinarias que tenemos a través de Warner Niam. Eso está delicioso. Yo porque no te oloro tanto el picante, pero creo que viviendo en México dos meses, un mes... Ya estarás listo. Gracias por la invitación y te voy a traer comida colombiana a la próxima. Y vamos a hacerla. Así que muchísimas gracias a todos los que vieron este episodio más de Warner Niam. Yo soy Happy y estuvo conmigo Bles en otro episodio más. Aquí nos estamos viendo a través de Warner Music México. ¡Suscríbete al canal! Gracias.